Cuando me llames tú, yo fingiré que no te escucho y tocaré Yo mi guitarra tocaré Lloraré, pues te quiero de verdad, mas solo así Con mi guitarra siempre soy feliz Moriré, si no tengo mi guitarra, moriré, moriré Ella solo, por las noches me devuelve la alegría, la alegría Mientras tú me dejas solo, por capricho nada más Yo he sentido la tristeza en mi corazón Cuando me hables tú, no escucharé Siempre más fuerte tocaré Yo mi guitarra tocaré Moriré, si no tengo mi guitarra, moriré, moriré Ella solo, por las noches me devuelve la alegría, la alegría Mientras tú me dejas solo, por capricho nada más Yo he sentido la tristeza en mi corazón Moriré, si no tengo mi guitarra, moriré, moriré Ella solo, ella solo, ella solo puede hacerme compañía, compañía Mientras tú me dejas solo, por capricho nada más Yo he sentido la tristeza en mi corazón